Su cuarta producción musical con nuevo swing, publicado en octubre de 1998, se estrena con el tema ¿Dónde está el amor? y tú eres la que amo. Leonardo, ¿alguna experiencia que volverías a vivir de repetir esa etapa de salserín y que no harías o que harías distinto en caso de que se volverá a repetir esa etapa de salserín? Mira, alguna experiencia que desee volver a vivir, yo creo que todas, tanto las buenas como las malas, porque como decimos, de las malas que nos llevamos bastante malas, por ejemplo al principio que te puedo decir, las malas de no tener esa credibilidad de la gente, eso nos dio más el impulso para que nosotros dijéramos, pues no me crees, voy más, y voy más, y voy más, y voy más. ¿Y qué le cambiaría o qué le pondría? Yo siempre digo que lo único que yo le cambiaría o le pondría a esa época son las redes sociales. Si tú agarras, si tú agarras el fenómeno salserín y le pones Instagram, Facebook, Twitter, todas estas redes sociales que están por ahí hoy, quizá hasta todavía estuviéramos juntos. ¿A dónde está el amor? Ese amor que he soñado y que quiero de corazón y que teniéndote a mi lado te voy a dar yo mucho amor. Así es que te he soñado. Quiero de dar yo mucho amor. ¿Y a dónde está el amor que había soñado? José, si tuvieses que repetir esa etapa, esa experiencia de salserín, ¿qué volverías a vivir? ¿Y qué vivirías distinto? ¿Qué harías de otra manera que no lo hiciste cuando estuviste en salserín? De repetirlo, lo repetiría todo, tal y como fue, porque es que no podría decir que lo cambiaría, porque a lo mejor cambia el rumbo de las cosas que sucedieron, ¿no? Pero de repetirlo sí, repetiría todo y quizás lo único que yo cambiaría en todo eso es estar un poquito más consciente de lo que estaba pasando. Tal vez eso tendría que venir de la mano con la madurez, ¿no? Obviamente, como dije primero, las cosas estaban sucediendo tan rápido y iban tan apresuradas que uno no tenía tiempo de pensar ni de analizar lo que estaba pasando. Entonces, a lo mejor eso es lo que yo cambiaría, sentarme un poco a analizar, a vivir más lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. Porque muchas veces uno, en ese momento, yo, por ejemplo, no tenía conciencia de la magnitud de lo que estaba viviendo. Y era muy difícil disfrutarlo porque iba cambiando de día a día. O sea, hoy, por ejemplo, podía estar aquí, podía estar en Caracas, mañana iba a estar en Bogotá, pasado iba a estar en Panamá. Entonces, todo era muy rápido y no tenía tiempo de sentarte a disfrutar de lo que querías. Entonces, quizás eso es lo que yo cambiaría. Tú eres la que amo y me haces falta. Tú eres la que amo y te deseo más. Dentro de mí se ha creado una nostalgia, nostalgia de mi amor por ti. Me pareció una oportunidad hermosa de poder estar en un programa, como se lo decía, de Tras Bastidores. Yo creo que existe y necesitamos más oportunidades de canales y programas de este tipo. Donde uno tenga libertad de expresión, donde uno pueda echar cuentos que quizás la gente no se sabe. Y realmente esto me parece, lo que más me atrapó de estar acá hoy fue eso. Fue poder sentirme en conversación con un pana, como decimos los venezolanos. Y estar en una entrevista tan amena, tan jovial y tan libre, por decirlo desde un punto de vista. Entonces, salud por eso. Producción dramática, con un gran éxito, vendida en más de 35 países del mundo. Quedamos nosotros tres, entró René y Reni, el grupo se internacionalizó, perdón. Y entonces ahí fue que visitamos más de 16 países. Después, cuando la salida de ellos, seguimos nosotros con más países visitados, con más ciudades visitadas. Y todo fue una etapa. Con algunas personas cumplimos unas, con algunas personas cumplimos las otras. Y pues bueno, así pasó. En sus giras por Europa y por América, se han presentado en casi 500 espectáculos en vivo. Por primera vez están en Sábado Gigante. Vamos a darle la bienvenida a la única orquesta infantil que hay en el mundo, según el Guinness de Salsa. Aquí está el aplauso para Salserín. ¿Cómo te llamas tú? Salsa Félix. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el grupo? Tiene que comenzar. José, era muy chamo desde que comenzaron el Salserín. ¿Había rivalidad? ¿Había diferencias? ¿Algunos problemas dentro de la orquesta? Siempre, siempre. Es como... Yo no sé si tienes hermanos o que la gente que nos ve que tiene... Cuando tú tienes un hermano o una hermana, siempre hay alguna diferencia. Siempre hay uno que otro pleito por cualquier tontería, cosas de niños, cosas de adolescentes. Pero nunca fue nada serio, obviamente. Nunca fue nada en particular que fuera muy difícil de superar. Siempre fueron cosas muy tontas, dadas de la época, ¿no? De la adolescencia, de la niñez de uno. Pero uno, eso es lo jocoso de ahora. Porque ahora cuando nos conectamos en el chat que hablamos, decimos... Oye, ¿te acuerdas cuando te pusiste nada conmigo? Como aquello, ah, vos hicimos aquello, aquella travesura, aquella cosa. Entonces, es divertido recordar esos momentos. Leonardo, ¿y cómo se llevaban dentro de la orquesta sacerina? Había problemas, había rivalidad entre panas. Háblame claro. Papi, papi. Yo estoy seguro que tú con tus panas siempre has tenido tus peditos. Y te lo aseguro. ¿Me entiendes? Entonces, es lo mismo, es lo mismo. La única diferencia es que nosotros hacíamos un trabajo muy mancomunado y que más bien por todo el tiempo que pasábamos juntos, yo considero que no peleamos lo suficiente. El camino está abierto entre tú y yo. Este amor va a ser inmenso entre tú y yo. No habrá muro de concreto entre tú y yo. Este amor que es tan extraño es solo entre tú y yo. Pero tenemos muchas experiencias. Recuerdo una vez que estuvimos a Perú a un show en un coliseo donde la capacidad era de 5.000 personas y cuando llegamos no había, había más o menos como 1.000, o sea, el coliseo estaba vacío. Entra la habían puesto muy cara y mucha gente no pudo pagarlo. Nosotros llegamos al lugar y no había nadie, o sea, de 5.000 a 1.000 es prácticamente cero. Aunque, bueno, realmente esas personas merecen un respeto y se hizo el show completo. Cuando salimos nosotros hacíamos giras y cuando girábamos no es como lo pintan en televisión, que es que hacemos una gira, nos quedamos en un gran hotel y nos vamos. No, las giras no son así, mi gente. La gira es llegaste, tocaste y te fuiste al otro lugar ese mismo día. Tu hotel es un autobús, a veces un avión, pero esa es la realidad del artista. Y nosotros hacíamos esas giras no con bandas, las hacíamos con pistas. O sea, nada más viajábamos los cantantes de Salserigmas, los managers y una van, un cóster, que le decimos en Venezuela. Ese cóster casi lo voltean y fue una locura. Recuerdo que el auditorio, el lugar donde estábamos, quedaba al lado de un hotel. Tuvimos que salir corriendo para dentro del hotel, no teníamos habitación. Problemón, brother, no veíamos cómo salía la habitación. La seguridad se puso en la puerta del hotel, las chamitas eran tantos que tumbaron a los seguridades, pasaron por arriba, si recuerdo, correr por los pasillos del hotel, a todo lo que daba, con el zapato, en el aire y dale, y nos metemos todos en una misma habitación. No sé cómo coincidimos, lo logramos. Era miedo porque era una multitud. Ese hotel, gracias a Dios, a nosotros no nos pasaron la factura. El hotel quedó vuelto a verga, pero nosotros, bueno, seguimos nuestra vida de piña. Quiero decirte Que no quiero perderte Que eres mi adoración Mi canción Mi felicidad Pero ya no estás Disco, cantaste varias de las canciones que también fueron éxito en esa generación de Salserín, Mini Yamada, Me Duele Amarte, formaste parte también de la composición, cuéntanos de esa experiencia. Me Duele Amarte, puntualmente fue una de las, fue mi primera canción, Sabes, estrenándome profesionalmente, fue una canción que, brother, estaba enamorado, jajaja, estaba enamorado de una muchacha con la que, con la que, una de las novelas que hicimos con Salserín, pues bueno, hubo algo más que actuación, y a esa persona pues le escribí una canción muy bonita que se llamó Me Duele Amarte. Dame la oportunidad de entrar a tu corazón de nuevo y volver a conquistar tus besos que en secreto. Cuéntanos cómo, Chamo, un niño, por Dios santo, tiene esto para componer semejante canción, hermano. Brother, lo que pasa es que, mira, mi infancia, mi infancia, a diferencia de muchos niños, mi infancia fue muy prematura, o sea, por ejemplo, yo a los nueve años te contaba que yo salí de mi casa a enfrentarme a un mundo, pues, muy, muy, no es un secreto para nadie, muy promiscuo, muy precoz, un mundo en donde escuchas cosas siendo un niño que no estás preparado para eso, incluso oír cosas que no estás preparado para eso. Un niño de nueve años no está pasando un periodo de adaptación comiendo arroz con huevo todos los putos días, me disculpa la expresión, pero así era, no lo despiertan por obligación un sábado para ponerse a bailar, ¿sabes? Un niño de nueve años está pendiente, juega con los carritos, echa una partida de play, de, de, no sé, o sea, de cualquier otra cosa que no sea eso. Entonces, mi infancia fue realmente muy, 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 se perturbó de cierta manera. Ahora, yo estoy agradecido por eso. Y cuando yo canté Me Duele a Marte, esa canción, brother, al tipo le gustó, quedó, la grabamos, me acuerdo, muy importante esta vaina, la graba, para que la gente sepa lo que uno pasa a veces, hueón. Yo esa canción la grabé en un tono de voz blanca, con parotiditis, con papera. Cuando yo grabé esa canción, fue la última canción de ese disco, al igual que mi llamada, versión balada. Yo grabé esa canción con parotiditis, a las dos semanas ya no la podía cantar porque el cambio de voz había llegado. Ya no podía cantar esa canción. Me duele el silencio, en fingir un beso, sin pensar, que podría vivir sin ti. Cisco, pensaste cuando escribía esos temas tan famosos, tan populares, de Salcivín, pensaste que iban a tener tanto éxito. No, nunca, nunca, nunca en la vida. Yo te digo, o sea, yo las escribía y eran vivencias. En ese momento nunca había escrito una canción. Yo nunca pensé, pues, que coño, que mis canciones, incluso iban a calificar para mostrarlas en Salcivín. Cuando veníamos al disco, mira, muchachos, nos dice, en ese momento el manager nos dice, mira, faltan cinco canciones para Salcivín. Nosotros vamos a escuchar que tienen ustedes para aportarle al disco. Obviamente se le va a respetar sus derechos autorales, toda la vaina. Yo tenía una sola canción, que era Me duele a Marte. No había escrito ninguna más. Le dije, coño, yo escribí esta canción. Salcivín venía a un cambio de los hermanos que les dije al principio a Manuel Guerra, que es el autor de todo lo que es Salcivín, el que creó este pego. Yo ni siquiera me enteré cuando volvió Manuel hasta que él me llamó y me dijo, epame, porque es la ala muy nasal, gran pana mío. Me dijo, volví a ser dueño de Salcivín y quiero que estés adentro. Pero antes de todo esa vaina, yo recuerdo que le dije al manager que ya estaba de salida, le digo, mira, coño, no hay tema promocional, ¿por qué no lanzas Me duele a Marte? Y él llega y me dice a mí, si tú me das el 50% de la promoción, yo lanzo Me duele a Marte. Yo le digo, pero ya vas, yo soy cantante, no inversionista. Ya estaba un pelo más grande. Yo soy cantante, no inversionista, soy el inversionista del manager. Como yo invertí el 50% de la canción, el tipo me dijo, no, 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 es que yo ahora, como ya lo que me quedan son meses, voy a sacar a producción, a promoción, todas las canciones que he escrito yo. Obviamente, no entiendo, eran sus reales, pues, y no quiso. ¿Cuál es mi sorpresa? Esa canción, un integrante de Salserín, que fue el que empezó conmigo, Ángel Laez, él la grabó. Claro, al ser de Ángel, que era mi brother, que era mi hermano, igual que los demás, yo no tuve problema, o sea, coño, que fino, ¿sabes? Que la canción la grabaste, que la que hiciste hace tuya, te gustó brutal. No pasa nada. Ángel llega y me escribe un día y me dice, brother, por WhatsApp, que me estoy mandando un link, y me dice, vacílate esto. Él estaba en un show, no recuerdo ahorita en qué zona de Caracas, creo que era el 23 de enero, o algo así, y estaba en su show, y el show lo grabaron, y llega un momento donde él canta Me Duele a Marte, y cantar él Me Duele a Marte, y la gente completa, brother, entera, coliar Me Duele a Marte, eran dos vainas iguales, y obviamente a mí se me ponían los pelos de punta, y yo decía, qué bola, o sea, qué bola es que mi primera canción, la gente la digirió también, o sea, me gustó tanto mi primera canción a alguien, y eso me impulsó a escribir vainas, muchas cosas más. Risco, reafirmando un poco esa anécdota de Ángel, yo tengo la oportunidad de estar en lugares populares, de acá en Caracas, de Venezuela, hermano, hasta la fecha de 2020, Me Duele a Marte, suena en todas las rumbas, y se paraliza esta fiesta, hermano, ojo, nadie baila, todo el mundo es corriendo el tema a gritos, a pulmón, o sea, es una locura, me dan a mí, a 2020, las fiestas. Yo te digo una cosa, eso me llena de mucho regocijo, que lo que me dicen en este momento, porque yo te juro que eso para mí fue una sorpresa, y para que tú veas lo que es la música, cuando tú la sientes, no te dejas de sorprender nunca, tú me estás sorprendiendo hoy cuando me dices eso, y es muy bonito saber eso, ¿no? Me Duele a Marte fue una canción que escribió una etapa de enamoramiento de un niño, y saber que hay personas de un target alto de 30, 40 años, que se paralizan, la escuchan, la corean, la viven, es algo muy grande, ¿sabes? Hoy en día yo compongo cosas y hay adultos, y yo digo, pero nada va a ser, es como el primer amor, ¿sabes? Es como que fue mi primer amor, o sea, Me Duele a Marte fue una canción que yo, de verdad yo no supe sostener, no supe entender. Y bueno, a mí nomás lo que me queda, pues obviamente a todas las personas que todavía han vivido en esa canción, que están viéndonos en este momento acá, detrás del show con Alfredo, es bueno, mandarles un saludo y mi gratitud eterna por disfrutarse ese tipo de canciones, que más que canciones para mí fueron experiencias, fue una gran experiencia. Y bueno, es hermoso saberlo, y es increíble saber que todavía siguen el recuerdo, eso es lo mejor de todo. ¡Suscríbete! 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 cobras o cobras regalías de Menuel Amate. ¿Tú crees que yo te diga la verdad? Entre panas. Yo, yo sabio, obviamente, pues, esas regalías dan un 50%, la música es de Jan, la letra es mía. Yo, pues, obviamente, cobré mis regalías, es lógico. Pero, hoy en día, yo no sé, como te digo, o sea, no sabía que podía sonar, no sé si sigue facturando. Eso quedó en Venezuela y yo lo dejé en Venezuela y está en Venezuela. O sea, de verdad, hoy en día no te sé decir. ¡Gracias a Félix! Más de 10 años en la orquesta, fama, popularidad. Pero, ¿por qué sale José Félix de Salserín? Bueno, yo cumplí mi etapa en el grupo, ya llegó una etapa donde ya yo estaba, ya yo creé, pensé que ya no era, no era la, la misma situación que habíamos vivido, ya como que una etapa superada, empecé a ver que las cosas no eran las mismas, ya el grupo no tenía el mismo impacto que antes. Entonces, por eso decidí, en ese momento decidí, bueno, mira, ya tal vez es mi momento de salir del grupo, hacer algo diferente, yo ya estaba grande. Yo también quería tiempo para hacer cosas, yo quería estudiar, quería tomarme tiempo para mí, por fin estar con mi familia, viajar sin tener que ir a cantar a algún lado, sino que viajar de turismo. Este, entonces eso también me impulsó, simplemente me puse una meta, dije, bueno, voy a trabajar, hablé con Manuel, dije, voy a trabajar hasta cierto tiempo, y después ya no, no voy a salir del grupo, no quiero seguir en la agrupación, quiero hacer mis cosas, y ya. Y así fue. ¿Por qué sale Leonardo Pastino de Salserín? Mira, salgo, pues, porque ya había, había cumplido, yo sentía que ya había cumplido todo con la orquesta. Yo, yo, tuve la, tuve la dicha de hacer muchísimas cosas, novelas, producciones musicales, miniseries, videos musicales, nos presentamos, a Dios gracias, tuvimos la suerte de presentarnos en tarimas muy importantes a nivel mundial, como Salserín. Entonces, para nadie es un secreto que para cualquier persona que está dentro de una agrupación musical, siempre, siempre tiene la espinita, ¿no? De querer hacer su propio producto, su propia imagen, sus propias canciones. Eso fue una de las cosas por las cuales me motivó en su momento a salir. Don Francisco con sinceridad, ¿por qué sales de Salserín? Yo salgo de Salserín porque ya yo estaba cansado. Yo estaba entrando a esos 16 años, a esos 17 años de los 9, era tiempo. Ya yo estaba cansado de estar en Salserín. Yo quería poder ser alguien normal, que no tuviera que ausentarse de una fiesta por ir a ser famoso, ¿me entiendes? O sea, son cosas que uno a veces no valora en el momento, pero las quiere. No es ser humano. Yo venía de una gira, estaba en año escolar, académico, ya estaba en cuarto año de bachillerato. El segundo lapso entero lo falté. Yo no fui porque estuve en una gira en Perú de dos meses. Cuando regresé estaba raspado, ¿me entiendes? Empezó en el tercer lapso y nos dice, mira, salió una gira de mes y medio. Y yo sinceramente ahí decidí, dije, bueno, o voy a la gira y no me graduo nunca, o de verdad me dedico a mi responsabilidad de terminarme graduado como bachiller. En ese caso, ya a mí no me llenaba. Y yo en aquel momento decidí ser rebelde y yo le dije, no, yo no voy. Porque si no voy, yo no salgo este año, no me gradúo y no voy. Y obviamente, como toda empresa organizada, en ese momento llegó y me dijo, mira, si no vas, que tenemos que sacar de grupo. Y le dije, está bien, no pasa nada. Y eso fue lo que pasó. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama y te quiero porque veo a la dueña de su vida porque busco a la muñeca de porcelana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!